¿Prevenidos? Cuando tenga dieciocho años, le das el dinero y le cuentas quién fue su madre. ¿Júramelo? Sí. Mírame. Mírame. Se lo vas a dar tú. ¿Vale? Tú vas a salir de aquí y vas a hacer lo que te relaja. ¡Kashinki! ¡Descondos ahora! ¡Palermo! ¡Ahora no! Ahora estoy con el Roby Palermo. ¡Ya va! Estamos preparados para el asfalto. ¡Ahora! ¡Atención! ¡Despejen esta zona! ¡Dos grupos, dos esquinas! ¡Ahora! ¡En rodillas! ¡Manos en la cabeza! ¡De rodillas! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! Corrió, vamos, vamos. En posición. Esperen. Esperen. ¡Vueltas! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El profesor había caído en su propia trampa. Ese generador de paranoias que es el oído. Era la carta que había jugado Sierra. Finge que la ejecutas. Él va a estar escuchando. Para destrozarnos. ¡Gracias! 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 Y entonces empezó la guerra.